Buenas tardes, mi nombre es Damaris Medina y hoy vamos a entrevistar a la psicóloga del colegio porque el 9 de noviembre es su día. ¿Qué es la psicología educativa? Bueno, la psicología educativa o educacional es una parte de la psicología en la que se trabaja respecto al estudio, a la intervención de los procesos educativos. Principalmente, o sea, viendo el entorno de los alumnos, cómo aprenden, la forma de enseñar más óptima para ellos depende de sus necesidades educativas en este caso. ¿Qué es lo que destaca de su profesión? Bueno, destaco que no solamente yo trabajo con los niños, sino también con sus familias y trato de trabajar de forma integral, no solamente ver, aplicar test, sino también trabajar mucho con lo que los niños dicen, con lo que las familias nos comunican y tratar de trabajar en conjunto, el colegio, con la familia, para que el niño efectivamente tenga una mejora, pero integralmente. ¿Cuál es su rol de la unidad educativa? Bueno, yo soy actualmente acá psicóloga del programa Integración Escolar y trabajo directamente con niños que tienen necesidades educativas especiales de distinto tipo apoyándolos junto con el equipo completo que está detrás, el equipo multidisciplinario, psicopedagófono, biólogo. ¿Cuáles son los casos más frecuentes atendidos por usted? Bueno, por ser psicóloga de convivencia escolar, los casos que yo más atiendo, sobre todo son los niños que tienen dificultades en la conducta, que tienen también a veces problemas con los compañeros. A los niños más pequeños de kinder y pre-kinder se les inicia el trabajo de la adaptación en el colegio. También se trabaja mucho también de la mano con convivencia escolar, el tema de los talleres y tratamos de trabajar el tema de la disciplina no solamente con los niños de forma individual, sino también con los papás y con convivencia escolar, que son los talleres. ¿Cuáles son los casos más frecuentes atendidos por usted? Bueno, acá principalmente según los diagnósticos que se van dando y los que más tengo yo actualmente son niños con trastorno de déficit atencional, que es como lo más común que se da acá en el colegio. Entonces trabajamos todo lo que son funciones de habilidades o las conductas de ellos, las actitudes, la motivación, con todo lo que va a influir en su forma de aprender. Felicitamos a las psicólogas del colegio. Soy Damarin Medina y nos vemos en la próxima nota.